Y ahora escuchen esta historia, una caleña en situación de discapacidad que sueña con ser modelo se ha convertido en todo un ejemplo de superación en su región. Noticias Caracol, estamos haciendo seguimiento a esta inspiradora historia en vivo, estamos con Carlos Gutiérrez que nos cuenta detalles. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Mabel, buenas tardes. Sí señora, es una historia bastante inspiradora y se ha convertido en un modelo aquí en la capital del Valle del Cauca. A pesar de no tener las dos piernas, María Alejandra quiere ser modelo profesional. Además también crear una fundación para ayudar a las personas en situación de discapacidad aquí en el Valle del Cauca. Pero aquí les contamos su historia. Cuando María Alejandra Bocanúmetro Prado nació hace 21 años, sus piernas fueron amputadas. Las pernificó malformaciones, las piernitas, no podía caminar. Dice que en algunos capítulos de su vida, su situación la agobió. Al ver que no podía hacer lo que hacía una persona normal, correr, saltar. Me parece una chica ponerse una falda, un vestido, unos tacones. Pues a mí me ha hecho copalada mucho. Sus manos se han convertido en el soporte para desplazarse por su casa. La discapacidad ya puede estar en el cuerpo, pero no en la cabeza. A pesar de la situación, María Alejandra tiene el sueño de ser modelo y vestir, sin exagerar, las mejores prendas de los reconocidos diseñadores colombianos. De Silvia Cherazzi, de Hernán Zajar, de Andrés Otálor. Para su mamá, esta caleña se convirtió desde el momento en que nació en su razón de ser, en la lucha por apoyar al único amor puro y sincero. Siempre le he tratado de dar una formación, he sido durita con ella, para que ella forme su propio carácter fuerte y eso la ayude a avanzar en la vida. María Alejandra perdió sus extremidades inferiores debido a un accidente automovilístico que sufrió su mamá mientras estaba embarazada. Por eso, hoy quiere, a través de un video, educar a los conductores para crear conciencia y el respeto por los demás. María Alejandra solo espera la ayuda de las entidades o los estamentos gubernamentales, ya sea de la gobernación del Valle de la Alcaldía, de la capital Valle de Cauca, además también de la empresa privada. Eso sí, cuenta con el apoyo incondicional y con todo el amor del mundo por parte de su familia, en especial el de su mamá. En Cali, Calo Gutiérrez, Noticias Caracol. Urna virtual, pregunta del día. ¿Cree usted que en Colombia se discrimina a las personas con discapacidad? ¿Sí o no? Responda a www.noticiascaracol.com www.elespectador.com Resultados mañana en nuestra emisión de noticias del mediodía. Resultados mañana en nuestra emisión de noticias del mediodía.